Tanto en Guainía avanza la búsqueda de un niño de 12 años que desapareció en un accidente aéreo. El menor era uno de los tres ocupantes de la aeronave que viajaba hacia Villavicencio, pero que se precipitó sobre el río Guaviare. James, usted tiene más información, ¿qué se sabe de las causas del accidente y cómo avanza la búsqueda de este pequeño? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como usted lo decía, este avión cubría el plan de vuelo Barranco Minas en el departamento de Guainía con destino a la ciudad de Villavicencio. Una vez despega, segundos posteriores a ese despegue, pues el avión presenta unas fallas, es lo que el piloto habría reportado a la torre de control, lo que hace que esta aeronave acuatí se caiga al río Guaviare y lo que dicen las autoridades es que dos de los tripulantes, el piloto y una mujer de 25 años, lograron salir a la orilla ayudados por pescadores del lugar. No ocurrió a la misma suerte un menor de 12 años que está siendo buscado por las autoridades desde la tarde de ayer. Este es el momento exacto en el que la avioneta de matrícula HK4773 despega de la pista del municipio de Barranco Minas con destino a Villavicencio. A pocos segundos de tomar vuelo, la aeronave habría presentado fallas y cayó al río Guaviare. Gracias a la pericia el piloto acuatiza emergencia en las aguas del río Guaviare, el piloto y una mujer nadan y se salvan de milagro. Se trata del piloto Juan David Martínez y la pasajera Marisol Condia, quienes lograron salir ilesos. Suerte que no ocurrió un menor de 12 años que viajaba en la aeronave y hoy se encuentra desaparecido. Estamos coordinando con la fuerza pública, ejército, armada y policía una búsqueda exhaustiva desde el lugar de la emergencia hasta el puerto de Barranco Minas. Luego también con las comunidades indígenas y los pescadores de la zona, estamos realizando una búsqueda desde el puerto de Barranco Minas hasta la comunidad indígena de Chata. Los tripulantes rescatados permanecen bajo observación médica, sin embargo, se recuperan satisfactoriamente. Mire, los canoveros remolcaron esta aeronave hasta la orilla del río, pues se percataron de que el menor no estaba, era la esperanza que tenían de encontrar al menor dentro de la aeronave y hoy lo están buscando río abajo entre las autoridades, liderada esta búsqueda por la Armada Nacional. Información por ahora desde la capital de Meta. Continúa usted, Felipe, con más noticias RCN.